¿Cómo te llamas Chata? ¿Cómo te llamas Chata, güerita? ¿Te llamarás Isabel? De los chinos que te cuelgan, güerita, mándame a hacer un cordón Que yo te daré por ellos, güerita, la vida y el corazón De los chinos que te cuelgan, güerita, mándame a hacer un cordón Que yo te daré por ellos, güerita, la vida y el corazón Cuando te quiero te vas, cuando te aborres con quién es Mira cómo dónde estás, dónde más amores vienes Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Al otro lado de marcha, marrita, no volveremos a ver Cómo te llamas, chata, güerita, te llamarás Isabel Yes No